Hoy 17 de junio, celebremos en la fe a San Alberto Kimielowski, un religioso quien fundó las congregaciones de hermanos y hermanas de la Tercera Orden de San Francisco, siervos de los pobres. Tomaba fuerza del misterio de la Eucaristía y de la Cruz para su acción caritativa. A pesar de su invalidez, viajaba mucho para fundar nuevos asilos en otras ciudades de Polonia y para visitar las casas religiosas. Murió en 1916 en Cracovia, en uno de los asilos que él mismo creó, pobre entre los pobres. ¡Gracias!